Yo, ¿dónde es tu lugar? ¿A dónde escapar del tiempo? ¿A dónde llegar? Tu mundo parece un lugar ideal Si no alcanza mi amor No puedo vivir fingiendo Mejor seguir resistiendo Amo, odio, siento, sufro, grito, busco y me puedo encontrar Amo, odio, siento, busco y me puedo encontrar Te voy a encontrar ¿Qué mira? Ay, por lo que hay para mirar Ay, por lo que hay para bailar Usted hizo la denuncia, ¿no? Sí, sé yo la denuncia Porque la gente normal como nosotros a las dos de la mañana quiere dormir ¿Usted se da cuenta que esta chica mañana se tiene que presentar? Me importa un bledo Yo son las dos de la mañana y a esta hora duermo He conocido tipos retorcidos en mi vida Pero como usted, pocos Vaya a lavar los platos ¿Sabe qué? ¿Qué? Con una servillita era suficiente ¿Por qué no se va de acá de una vez? Es un neandertal, mirá Es un mal bicho Puede ser que a él le costaba, no le costaba nada Dejarnos con la música La estaban pasando fenómeno, René Podemos entrar y hablamos de esto adentro Sí, tenés razón, vamos a entrar Porque si me sube la taranada, mirá Empiezo todo el... Y me saco y no me quiero sacar No, 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 es que no es que ya está, René Te das cuenta, amor, con tipos como este El arte se va al diablo Desaparece, ¿entendés? Quiere guerra Va a tener guerra, mirá Como que me llamo Martina Peralta Ya sé Voy a empezar una campaña Para que ninguno de nuestros chicos Pise ese bar de morondanga Porque no se lo merece Porque este menado me lo hizo Y esta... Ah, me la apagó No sabe Que pensás que no tengo razón, René Pensás que no tengo razón Viste el papelón que me hizo pasar con la policía ¿Por qué te reís? Estás loca, mamá Bueno, es verdad, un poquito más Pero eso no merece Y va a ver quién soy yo Bueno, vamos, a sufrir Toma Gracias De nada Así que El nene No puede dormir solito Mira vos Y yo que pensé que en tu casa estaba lleno de gente Qué loco, ¿no? Que... Eso ¿Viene por ahí la mano? O sea, ¿me vas a gastar toda la noche? No, no Está bien, me lo merezco Pero un poquito, nada más No más que eso Es un poquito más, te prometo Es un toque más Ya que estás acá, digo Y se produjo esta charla así, muy amena ¿Por qué no me explicas lo que fue el beso de hoy? Que no entendí nada No, no Eh... Explicaciones Ah, explicaciones no No, claro, claro Eh, ahora entiendo El nene lo que quiere esta noche son solo mimitos Mirá qué bueno Chaguer Sos muy copado Pero de verdad Yo ya soy una mina grande, viste Y ya pasé por estas cosas Y no... Viste Mezclar el laburo Con relaciones No está bueno Ya me pasó y no... No quiero que me vuelva a pasar Me parece que vos y yo tenemos Un feeling, una onda muy copada Para lo que estamos haciendo juntos Y no está bueno que... Que lo desvirtuemos ¿Se entiende lo que quiero decir? En realidad Yo si quisiera esta noche te voy a olvidar de todos tus problemas Pero no me parece que tenga que ser así No, ¿te parece? Martina, ¿qué temprano viniste? ¿Quieres un café? No, ya tomé Eva, gracias No te molestes, gracias Mirá Eva, estuve pensando toda la noche Y te quiero proponer algo ¿A mí? Una idea que se me ocurrió Sí ¿Qué? Sí, en realidad es para el kiosco A ver Sí, tenés que bajar los precios No, no, de ninguna manera Me estuve pensando en las promos Que son realmente brutales Mirá lo que es esto Mirá Es genial Es un regalo Martina No, pero es una cuestión de marketing A mí lo que me parece es que Es mejor vender mucho y barato Y no poco y caro ¿O no? Sí, sí Además, mirá Yo quiero realmente que los chicos Se queden en este galpón Y que no vayan al bar de acá de la esquina ¿Viste? Entonces con una estrategia como esta Que es fabulosa Te acaparás a todos los clientes Y si no funciona De a poquito Va subiendo los precios Y conmigo nada Está bueno Está bueno Es una genia Muchas gracias De nada ¿Te ayudo a pegar los carteles? Dale Ya mismo Vamos ¿Cómo que no durmió acá? No sé Yo me desperté Y ya no estaba A mí sí me avisó Anoche Anoche chicos Lo que pasa es que Me dijo para que la llevara En el cole Igual no sé nada No sé dónde fueron No, pero este pegue es un tarado Hay que matarlo ¿Cómo puede hacer eso? Acaba de zafar de que le saquen a la hermana Y lo primero que hace es rajarse Que la lleva al colegio Mongo Es un giro ¡Eh, eh! ¡Mongo no! Bueno, bueno Perdón A nosotros nos toca hoy Bueno, buenísimo Así yo termino de arreglar los detalles Con el doño del bar Que tendríamos que elegir los temas hoy Porque hoy empiezo Muy bien Muy bien Bueno, chao Mucha suerte a ustedes Che, ojo Que no te mire mucho el doño del bar, ¿eh? Ay, no, yo te dije Que ya podría ser mi viejo ese tipo Mi viejo es tu papi Papi, papi Ha sido una niña muy mala Quiero que me hagas chachas en la colilla Chao Chao No podés comer No, 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 no Estoy haciendo las cuentas Escuchame una cosa Te pido por ser Escuchame una cosa Él conoce cada movimiento del bar Todos los movimientos Sabe lo que le gusta a cada cliente Los tiene calados, radiografiados Eh, Lucas, ahora no puedo Hace un show Hace un show De barman Escuchame, estoy empezando No puedo pagar otro sueldo ahora Pero él necesita el trabajo ¿Y yo qué soy? ¿Seguridad social? ¿Pero qué querés que haga? ¿Le tengo que dar trabajo A toda la gente que lo pide? Así le fue al dueño anterior Tenía más empleado que cliente ¿Qué querés que haga? Esperá un poquito Bueno, ok Esperá que haga un estudio de mercado Y después vemos ¿Sí? Escuchame, nunca en tu vida Secaste un vaso vos, ¿no? No Haceme un favor Anda Anda a comprarme cigarrillos ¿Sí? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Arriba, dormilón Ah, John Ya estás lista Bien, ¿eh? Obvio ¿Qué te pensás? Que me voy a quedar Llorando ese tarado Toda una semana Él se la perdió ¿Vas al galpón? Sí, pi Y no me esperes para almorzar Que como algo por ahí Chao, ma Chao Tenemos un besito Terminamos Un besito Chamos 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 Aj asm ¡Gracias! 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 Me enteré lo que pasó con Jager. Si hablemos, veo cosas más lindas. Dale. Está bien, dale. Che, ¿tu moto no la arreglaste? No la veo. Sí, sí, está acá a la vuelta. Le puse un respuesto, pero viste, en cualquier momento, palma de nuevo, porque la conozco. ¿Y te vas a comprar otra, entonces? Si consigo... Ahí está. Si consigo un laburito masa, a lo mejor, ¿quién te dice? Pero igualmente, Tita es una masa. ¿Tita? Sí, ¿no sabías que se llamaba Tita? No lo sabía. Tita es una masa. Hablando de Tita, ¿querés dar una vueltita? Mira, justo ahora tengo un ensayo con las chicas. Y además... ¿Lisa qué onda? ¿Lisa? Lisa. Cero, Lisa. Cero. Cero bajo cero. Ah. Sí. ¿Vamos adentro? ¿Que hace frío, querés? Sí. Igualmente, si querés, después del ensayo, lo podemos dar una vuelta. Aguanta. ¿No? Perdón por el desorden. No, por favor. Bueno, te cuento. Tengo Amor I Love You, de Marisa Monti. Me encanta. Me encanta esa canción. Y aparte con tus ojos va a quedar bárbaro. Gracias. Después Beautiful, de Cristina Aguilera. ¿Vos no cantás ninguna en castellano? Sí, sí. ¿Cómo que no? De Pedro Aznar. Ya no hay forma de pedir perdón. Y fotos de Tokio. A ver, hagamos una cosa. Yo veo la lista. Te preparo un repertorio para la noche. ¿Te parece bien? Sí, sí. Te la traje para eso. Bueno, bueno. Muchas gracias. Hay una cosa que me quedó así picando. Decime. El tema de la plata. Ah, bueno. Pero eso es rapidísimo. No perdés tiempo. ¿Cómo rápido? Usted me contrató para que cantara. Entonces me parece... Está bien, está bien. No te enojes. No te enojes. Es un chiste. Está muy bien. Está muy bien. Mirá, con lo de la plata me parece que va a depender un poco de lo que vos convoques. Sí, de la gente que vengas. Sí, de la gente que vengas. La que vos convoques. Vos se la vas a apentar. Y si pasa como hoy que no hay nadie, es raro. Pero si pasa como hoy que no cobro. Sí, en eso tenés razón. Hagamos una cosa. Hacemos un fijo mínimo. Y le agregamos un plus por cada persona que venga. ¿Te parece bien? ¿Qué onda? ¿Sigue vacío esto? Sí. Clarísimo. ¿Te causa gracia que esté vacío? No, lo que pasa es que es raro. Porque a esta hora terminan las casas en el galpón y todos vienen acá a comprar algo para tomar. Sí, me imagino. ¿Dónde corren hasta la gente? Ahí. Otra. Ahí está. Ahí está. Una tarta. Una tarta. ¿Me quedé sin coca? ¿Me quedé sin coca? ¿Me quedé sin coca? Llamo al comedor ya, mi hijo. Ya, ya. Martina. Martina. El tostado. Te pedí un tostado con una coca. Esperá un segundo. El mío ya sale. No puedo esperar. Hay muchas cosas. ¿Qué onda? No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mucho nada más. ¿Qué haces comiendo Pancho hasta ahora? Nada. Hay una promoción re barata, de un peso, un Pancho Coca. Ah, bueno, re barata. Están buenísimos. ¿Están buenos? Sí, buenísimos. No, no, no. Recién me tomé un tostado y no tengo ganas. Pero lo que sí quería es hablar conmigo un segundito. ¿Podemos ir para allá? Bueno. Bueno. Vamos. Centro de Hacienda y todo amigas. Acá ya está. ¿Ves? Porque hay gente. Sí, sí. Pero algo raro está pasando, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, loca. Buena onda. Eso de tocar en el bar es lindo. Digo, a mi me fue bien y por ahí te hace bien a vos unos mangos. Sí, sí, el tema es que yo no sé si me va a dar el tiempo para estar trabajando en el bar y ensayar con ustedes Pero no nos vas a dejar ahora, la banda es algo re importante para nosotros Sí, sí, yo sé, lo que pasa es que ahora la situación es re difícil porque estoy viviendo en lo de Jager Y a mí no me da para estar ahí y no aportar un mango, ¿entendés? Ahora que tengo laburo y puedo ayudar Loca, cuando tuviste el barrio yo te dije, te hubieses venido conmigo a la pensión Ahí no tendrías que haber aportado un mango y listo, eso sí Ey, pero Fede, no entendés, no ese es el tema, yo quiero laburar ahí, ¿entendés? Yo quiero, yo, bueno, sí, por ahí, por ahí, ¿sabés qué? Por ahí no entiendo nada Pero loca, la banda era la única excusa que yo tenía para verte todos los días y si te vas, no sé ¿Qué tiene que ver? Si no vamos a seguir viendo, eso no es una excusa Sí, no, pero no es lo mismo Ay, pero Fede, no, no tiene nada que ver Ya está, ya, ya fue Pero, ey, no te vayas así Ey, la mejor, yo te quiero, cuídate Master of the universe Te necesitamos ahí Fuimos engañados por la misma mujer Los tres Sí, sí, pero yo todavía la quiero Sí, 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 pero necesitamos tu consejo Sí, sí Es verdad Bueno, ¿qué pasa? Pará Que necesitamos tu consejo El tuyo Sí El de un grande Sobre mujeres Oh, y Master, obvio Eso Bueno, no, sobre mujeres no, muchachos, van muertos conmigo, ¿eh? Perdonen, pero te estoy para atrás No ¿Qué haces vos acá? Quiero hablar con vos Es inútil, ya lo sé No soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada Me confunde tu mirada Soy así, y así muero Si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío Si pudieras Si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños Que mi mundo es para ti Pará, Flor, necesito que... Pará, Flor, nada, Jagger Ya tuviste tu oportunidad de hablar Y me sacaste a patadas de tu casa Ahora te saco yo No te quiero ver, volá, ¿sí? No quiero que me odies, Flor Es lo último que quiero en mi vida Bueno, perfecto Si no querés que te odie Entonces borrate de mi vida No te quiero ver nunca más, Jagger Bueno, Flor, pará Necesito que me escuchar Pará nada No, no quiero hablar con vos Pará, Flor Soltame, Jagger No, no te quiero escuchar No grites más, pará, Flor Soltame Che, ¿no escuchaste? ¿Qué dijo que me la soltarás? Flor, ¿puedes escucharme? Hey, ¿la escuchaste? Que se bañó de mujeres Así que tomátela ya Dale, pajarito, volá Dale Dale Dale, que te guste el baño Dale, tomátela ¿La vemos? Estás aprendiendo, ¿eh? Te digo, con estos números Nos llegamos a fin de mes Eh, ¿qué pasa, Gustavo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te preguntás a mí, ¿qué pasa? Eso tenés que saber vos ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Gente? ¿Gente? Sí, sí, ¿de qué hablas? ¿De gente te estoy hablando? ¿Qué es un trabalengo? Mira, mira, mira Eso, mira, esos tres ¿Qué hacen con comida? Son, no son insoportables No son capaces de hacer cualquier cosa De verdad, estos pedos Disculpen ¿Qué onda, mate? Eso, ¿cómo está? Chico, está muerto, hermano Si no van a consumir Se tienen que retirar Tranquilícese, mazo Tranquilícese Se acabó de decir Que si no van a consumir A volar ¿Vinimos a sentarnos nada más? Ven, les dije que se iba a enojar No, no, espere Yo les voy a contar Cómo es la situación Eh, usted no se ponga mal Le voy a contar En el galpón Hay tanta gente Pero tanta Que tuvimos que venir para acá Porque hay unas promociones Que son realmente Fantabulosas Son increíbles Entonces la gente Va, va, va Y se llena de gente Y hasta la gente Que no estudia Va a comer Dese cuenta ¿Entiende? Este Y no es tan muerto Como acá Muerto No, muerto Gracias ¿Todo bien? No, de verdad No sé qué hubiese pasado Si no llegabas No me quería soltar Igual Va, yo no lo conozco mucho Yagel Pero no me parece De la especie violenta Creo que en cualquier momento Te iba a soltar igual Sí, ya sé Cambiando de tema ¿Vos cómo estás? Me contó Fisu Que, bueno Que se pelearon Sí Nos peleamos No íbamos ni para atrás Ni para adelante Que se llevó un bardo Se entiende Igual Es un buen chabón Que se yo Si lo sabés llevar Anda Le falta un par de jugadores Viste Pobre Pero Buena onda Es copado Que se yo Yo te voy a contar a vos Que lo conoces hace mil años Sí, bueno Igualmente Nosotros tampoco Resultamos como parejas Nos llevamos mejor ahora Que Como amigos Que cuando salíamos Está bien Sabés que Me invitó a dar una vuelta en moto Te jodes y voy No No, no, no Para nada Andá, sé lo que quiero Qué sé yo Sé lo que quiero Conmigo No pasa nada Bueno Gracias otra vez Por lo de Javier Chao Vierru Vení No lo uses a Fisu Para olvidarte de Jager Esas cosas siempre lastiman A ver Chao Chao Dejate de joder loco Decime la verdad Ey Hola Soy tu mejor amigo Soy tu hermano No me contás nada Ey No me vengas con eso De que la dejaste de querer Porque yo no te lo creo eso Yo esa no me la trago Mira Juan Decísela a quien quieras Pero a mí no Mira si no me querés creer No me creas Juan Pero es lo único que tengo Para decirte ¿Está clarito? Pero me pasa que no te entiendo Una metida de pata Atrás de otra Bro Loco No me tenés que entender nada Porque no hay nada que entender Porque son mis metidas de patas Y no las tuyas ¿Está? Basta negro Chicos Sorry Les juro que son los últimos Y me voy Javier Llamame después ¿Sí? Sí Es por ella ¿Cómo estás? Joaquín Quieres que te diga Que es por ella Es por ella ¿Está bien? Es por ella No quiero que me digas Quiero saber qué pasó ¿Qué pasó? No pasó nada Juan No pasó nada Flor me vio transando ¿Cómo? ¿Cómo que te vio transando con ella? Vos estás loco Sos un tarado Sos el más tarado de todos No lo puedo creer ¿Por qué no me dejás de hinchar? Juan Dejame de... Vos dejame de joder Vos dejame de joder ¿Cómo puede ser? Estabas perfecto con ella Y no te puedo entender ¿Eh? ¿Para qué te la transás? ¿Por qué? Decime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por mi hermana Juan Por mi hermana ¿Entendés? Por Ailín ¿Eh? No puedo más Gatito Por favor No me aflojés ahora Van recién diez panchos Nada más No, no Con los abandonos Basta Además Eva dijo Que las promociones Iban a durar varios días Ya está Aflojemos también ¿Qué? Bueno, para, para Suponés que Evita Corte la agarre la loca Y corte esta promoción ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Aprovechemos ahora Que está barato ¿Qué? Basta No los nombres más A Eva que me deprimo Córtela Evita ¿Qué? Por favor Marche otra promo 2 No, no puedo Vení a buscar Yo estoy ocupada ¿Cómo que no podés Eva? No puedo Pero que me la traiga ¿Qué le pasa? Sí Quiero un pancho Le cojo Quiero el once Un pancho Como el once Cono Cono, parate ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien Sí ¿Bien? Dame un beso ¿Eh? Que me des un beso Sí No, no Así no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que soy? Pará ¿Qué? Nada, nada Olvídate del beso que te di Interesante el paisaje, ¿no? Sí Perdóname, estoy Estoy inotra Ya sé por dónde andás Bueno, vos no me podés criticar Flor No da, ¿entendés? Ese chabón no da ni ahí Sí ¿Qué sé yo? Recién ahora me estoy empezando a dar cuenta de eso Igual Duele ¿No? Sí Qué sé yo Pero No No pasa por cuánto duele Sino Por la bola que le das al dolor ¿Entendés? Puede ser O sea Doler duele igual Porque duele igual ¿Entendés? Pero O te quedás revolviendo la herida O no sé O hacés otra cosa ¿Entendés? Sí Yo Yo soy más de a revolver la herida Pero te digo algo Me estoy cansando Está bien Está bien Ahí está Cansate Está bien Flor Cansate de todo Tirá todo Largá todo Hacé como yo No sé si puedo Fisurarme Yo como vos Ahí ya está Ya está Pero yo hago lo que puedo ¿Entendés? Hago lo que me sale Y con Lisa no me quiero dar más manija Ya está Tengo mi moto Mi música Que es lo primordial Mi música Mi moto Que anda mal Pero anda ¿Entendés? Anda Mis cosas Mis planes Y le doy para adelante Para French ¿Entendés? Tienes mucha razón Hay que darle para French Para French Para French Para French Kai Pirozki Baducada Kai Piriña Pará Son todas bebidas las tuyas Yo no puedo entender Lo que le pasa a esta mina conmigo Está transformada Me está volviendo loco La colorada esa El fósforo ese No sé qué es Martina Esa Martina Martina No sé qué hace En el galpón Martina Esa Martina es más buena que Lassi Lassi con rabia Desde el primer día que entra acá Que me está provocando Me está volviendo loco A lo mejor vos A lo mejor yo qué Mejor yo qué No, vos tenés razón No, no, no Perdóname No, no, no No es con vos No es con vos Lo que pasa es que Vos viste el plan que está haciendo Me quiere hundir Quiere que yo cierre Que me afunda Pero no tiene idea Con quién se metió Tu amigo Eso, tu amigo Tu amigo Tu amigo que necesitaba trabajo ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Pedro Pedro, Pedro ¿Ll sabe cocinar? Algo dominicano ¿Qué dominicano? ¿Ll sabe mazar pizza? ¿Sí o no? Contestame La verdad que el viejo de Flor Se enloqueció No sé Cualquiera Tiene que ser cualquiera No puedo creer Cómo puedo obligar a Jager A dejar a Florencia Para no perder a Eileen Me parece una locura Porque el tipo es un enfermo Amor ¿Es así? Sí Pobre Jager Además se tuvo que comer La cortada de rostro De todos nosotros La de Florencia Y mirá cómo eran las cosas Sí Además lo agarró Porque para él Lo primero Antes que todo Y que todos Es Eileen ¿Entendés? Sí ¿Quién vino? Jager, Peter Está bien ¿Estás bien? ¿Puedo pasar? No estaré en el cuarto, ¿eh? Ni en el baño tampoco No puede ser La piba necesita un hombro Y sale con fisu A ver si entiendo ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? ¿Qué tiene de memoria? ¿Cómo que tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Tenés problemas de memoria, Flor? ¿Qué te pasa? Ay, René Salí una vez Y la pasamos re bien Y ya está Ya pasó Punto, listo Punto, punto Justo, punto Sí, punto Jager ya fue, ¿entendés? Ahora Que no estoy con él Puedo salir con quien se me cante Por eso Puedes salir con quien se te cante ¿Tenés cuántos, chicos, Flor? 10 millones Más o menos ¿Por qué con fisu? A ver Bueno No, no ¿Qué tenés razón? Flor, no te subes agua al tanque ¿Qué te está pasando? ¿No te das cuenta que con fisu Tu viejo te va a hacer la vida imposible, peor? Y decime ¿Quién te dijo que mi viejo se va a enterar? Mirá, Renú Ya entendí ¿Sí? Y a partir de hoy Es en mi casa la mascarita Y afuera mi vida ¿Sí? Mi viejo no me va a manejar más Al final no me dijiste nada Si te gustó el lático nuevo Sí, está bueno Está... Me gusta Me gusta Si está bueno la cara Que te la pateás, nene Dale Ponle un poquito de onda Dale Sonreí Sos tan lindo cuando te reís ¡Brube! ¡Sí! Ailín Desapareció Se fue Enoel, como te decía No, no, no No le voy a hacer más caso a mi papá Es más ¿Sabés qué? Estoy haciendo un plan Me voy el fin de semana a tigre confiso Y me voy a entregar enterita ¿Vos estás loca? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? Pero ridícula No, no, no Postraga, por favor Natalia ¿Podés comer en paz? Te vas a enfermar si seguís así Che Mirá, acá la única loca sos vos Que te vas a entregar con fe ¿Usted qué es eso? Pero era una joda, tonta Las cosas me dan más hambre Con más razón Tenés que comer tranquila ¿Podés comer en paz, che? ¿Cómo querés qué hago? Si no hay un teta de soja Y yo soy una vaca Pará, pará Paremos con esta locura Basta Si querés adelgazar Y conste, conste que no estás gorda Para nada No sé, empezamos con una dieta mañana Con ejercicio René sabe Que la dieta la dejo Y el ejercicio me da fiasco Ay, mi amor, no Estás muy loquita 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 A lo mejor les pido Que no les cuente la pede No, no No le vamos a contar Nada, nada Le vamos a contar ¿Qué pasa, Eva? No, no sé qué pasa Pero no viene nadie Es un montón Ni a pedir fiado Nada, no hay nadie Pero si estábamos Hasta las manos ¿Cómo puede ser? No sé, el último Pancho Se lo vendía Y se era así gigante Con papita ¿Qué pasa? ¿Se lo vas a contar? ¿Buchona? ¿Eh? Bueno Adiós Ay, se puso mal Igual yo no entiendo Qué es lo que pasa Ah, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué es esa fe de qué? Eh, pizza, musa Están regalando En el bar de acá enfrente Y me comí una porcioncita Una musarelita Va, ¿eh? Miserable ¿Miserable? Tengo una porción de pizza ¿Vas a pedir algo? ¿O estás esperando al colo? Estoy esperando al colo ¿Qué pasa? ¿Ahora vos me vas a decir Con quien tengo que salir? No Quería saber si te dejaba Una porción o dos ¿Lo ves? Es un mal bicho Es un mal bicho Decime ¿Sabes por qué? Como es pintón y buen mozo Él piensa que puede hacer Lo que quiere ¿Te das cuenta? Es pintón y buen mozo Te parece buen mozo ¿Qué dije? Yo no dije eso René, te lo pido Por el amor de Dios Un poco más de respeto ¿Eh? Por favor ¿Qué ha seguido ahí? ¿Qué es esa saltaición? Chicas Perdón ¿Van a entrar o no van a entrar? La verdad que la pizza está rica Está por empezar el show Pasá Digo, pasen Te espero adentro Ya fue, Flor Me asustaste, tonta ¿No con qué tengo que hacer un pacto con el diablo Para que me vaya bien? Bueno, no digas Bueno, eh Pará con el pesimismo Siempre con el pesimismo No soy pesimista Desapareció mi hermana, negra Vamos, brother La vamos a encontrar Qué fe Qué fe, Juan Se fue cuando ustedes no la vieron O sea, se escapó ¿Entienden? Bueno, chicos Vamos, vamos 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 Escuchame una cosita ¿Sabes qué me parece a mí? Que tenés que cambiar un poquito de ambiente Porque acá lo ves a cada rato Pensás cosas raras, ¿entendés? Tenés que salir un poco del agujero ¿Y a dónde querés que vaya? ¿Querés venir a mi casa? Mirá, Fisu A tu casa No Pará, no Pará Si es por lo que pasó la otra vez Fue hace mucho tiempo Y yo me arrepentí de eso Lo sabés muy bien Y no volvería a ser Algo semejante, Flor Igual No me parece Dale, dale, dale Mirá Vamos a mi casa Ponemos música Nos relajamos Nos olvidamos de todas Las porquerías que tenemos Dentro de la cabeza Sacamos Todo lo que tenemos Malo adentro ¿Querés? Dale Bueno Espérame que voy a buscar las cosas al local Buenísimo No me parece muy bien Bien, dale No me parece muy bien Gracias Que no estás y que nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Y al llenar hasta el portón Una lágrima echó Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Nada, solo telarañas que te dejes llorar Y el rosal tampoco existe Y el seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto a arrepentirá A buscar tu amor? Ay, perdón, Neyri, no te vi No, está bien, estás perdonada Estoy acostumbrado a ser invisible No, no, no sos invisible, ¿eh? Para nada, ¿verdad? Eva ¿Qué? No, que el colo y bastón están diciendo que vos estás jugando con nosotros tres Y un montón de otras palabrotas que realmente por la hora no las puedo citar Pero, pero, ¿qué voy a hacer yo jugando con los tres? No es horrible Bueno, es que yo... No, es que nada, yo pise también pero no quedé tonta de la cabeza No, no, no... Y, claro, es que yo les estoy diciendo a los chicos, les digo Negrito, vos sabés que yo no soy ese tipo de mujer ¿Y qué tipo de mujer juega con tres amigos? ¿Eh? ¿Eh? Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida ¿A usar tu amor? Gracias Te felicito, Malmina, estuviste fantástica Sí, te gustó El tema es extraordinario, ¿no? ¿Viste? Es hermoso Divina Ay, ¿no tenés ganas de venir a cantar conmigo un tema? No, mi amor, porque eres tu show ¿Por qué? Ni bueno, pero porque es mi show, yo te puedo invitar No, 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 no ¿Pero cómo no? Sí, no, Martina, por favor, me muero de... Chicos, sonó que Martina debe cantar un tema conmigo acá ¿Vieron? Todos quieren, dale Aparte, no sabés las ganas que tengo yo de que vengas a cantar un tema conmigo ¿En serio? Sí, desde la primera vez que te escuché que quiero Por favor, por favor, por favor Bueno, si es así, está bien Dale, dale, pero vos con la guitarra Hecho, dale, dale Voy a preparar Dale No quiero que esta mujer cante acá, en este local, ¿está claro? ¿Por qué le cuesta ese problema? Porque no quiero, porque no la soporto, porque no me parece buena persona Y no la he hecho a patadas porque es la directora del galpón Así que anda a decírselo, por favor No, no, usted va a... Disculpame, pero anda a decírselo Yo sé lo que te digo No... Yo sé lo que te digo, házeme caso, por favor, no me discutas Nati, ¿podés entender que este décimo lo que es Carlos bien? Perdón, no te quise asustar No, mamita, está todo bien Vení, pasa Siéntate acá ¿Jagre sabe que estás acá? No ¿Cómo que no, Ailín? Si le hubiese dicho que venía acá, no me hubiese dejado Pero lo tenés que avisar, ¿sabés cómo debe estar tu hermano? Sí, re mal, pero por vos Mira, Ailín Vos no te tenés que preocupar por las cosas que pasan entre tu hermano y yo, ¿sí? Yo vine a decirte algo y no me voy a ir hasta decírtelo Bueno, mamita, pero de verdad te digo No te preocupes por lo que pasa entre nosotros Me tenés que escuchar, yo sé por qué mi hermano te dejó Ayúdate 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 Ayúdate